Música Así suena la indicada viejo Que suena bonito viejo Saludosito compadre Música Que suena Música Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita el fuego Música Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que Portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la pantera Música Me tocó mirar el ojo Música Suerte que viví para platicarlo Música Ahora los dos empiezo tirando barro Música Para los troncos sobró un colla en un caro Le sacó varios osos y con reventón De la escuela la última vez se brindó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinturón En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar Ahí vamos a cerrar Rosario bajo tirando del pan Para que no fueran a darle A su niña a aquellos cobardes Y porque el bien en este mundo es caro Pero incluye viaje grande viejo Pura recluta Por la misma ruta Con los firmes viejos Arriba Tijuana y México Música Fue lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en jardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del Papi sé que me escuchas soy tu bebé Cuarenta balas no era nada Para el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo así le gustó Un día antes de su muerte festejó Su cumpleaños se dijo en ella el brindar Le pido perdón a la vida Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita el fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera Que cortaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos sobró un pollo en un cabrón Le sacó varios hocicos Reventó De la escuela la última vez se brinco Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco Se lo manda Era que en los mulimanes se salvo al desal Pues tiró a rematar a íbamos a cerrar Rosario mató a tíos de los barcos Era que era un clara de la guerra Y por qué viene este mundo es caro Pero estoy en la generación de viejo ¡Muro recluta! Con la misma ruta Con los firme viejo ¡Arriba Tijuana y México! ¡Vamos! Fue lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentran jardines de lo maya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del papi Sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaban Para el miedo que le cargaban ¡Vamos! 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 ¡Vamos!